Me encuentro ubicado en uno de los pulmones más grandes de la bella ciudad de los Pinares. Estoy hablando del bosque de Calanterique, donde sus inusos tuvo un trono, la diosa de la luz. Vamos a conocer un poquito de la historia y vamos a dar un bello recorrido, así que ustedes acompáñenme. Este bloque grande del bosque se encuentra en el centro de la ciudad, sobre una colina pequeña, al lado del Hospital Evangelico, con una extensión de 120 hectáreas. En la actualidad el emplazamiento de Ciuatepeque era habitado por Etnia Lenka, que vivían de casa de paja en la ribera de los ríos o riachuelos de este grupo humano. El 7 de diciembre de 1537, el señor Alonso de Cáceres recorrió el poblado con unos huéspedes españoles, encontrando indígenas habitando en las faldas y sabanas alrededor de Calanterique. Y en este momento nos encontramos en la cancha, pues una área donde usted puede venir a jugar con su equipo de fútbol o con su equipo de básquet y pasar un momento totalmente agradable. Aparte de eso, vamos a respirar un aire puro que nos dan los bellos Pinares de Ciuatepeque. Y si de diversión estamos hablando, no nos puede faltar el área de juegos, donde usted puede traer a los más pequeños de su casa y poder disfrutar de los toboganes, subibaja. De verdad hay mucha diversión para todos ellos. También cuando están con una pista de patinaje, donde también se puede hacer el ciclismo. Usted puede venir una mañana, una tarde y poder disfrutar con toda su patinaje. Usted puede venir una mañana, una tarde y poder disfrutar con toda su patinaje. Usted puede venir una mañana, una tarde y poder disfrutar con toda su patinaje. Usted puede venir una mañana, una tarde y poder disfrutar con toda su patinaje. Al visitar el bosque de Calanterique, no podemos dejar de recorrer estos caminos por senderismos que nos llevan a conocer un poquito más de lo bello que tiene el bosque de Calanterique. Usted puede venir una mañana, una tarde y poder disfrutar con toda su patinaje. Usted puede venir una mañana, una tarde y poder disfrutar con toda su patinaje. La vista que nos ofrece el bosque es totalmente algo maravilloso. El bosque también es muy conocido por la famosísima piedra del amor. Pues antes se acostumbraba a venir con sus parejas, pasar un momento agradable y es así que le denominaron la piedra del amor, muy famosa aquí en el bosque y que ustedes también pueden conocer. Este bello lugar es utilizado para celebraciones como Día del Niño, fiestas de cumpleaños e incluso utilizado para enseñanzas de conducción, entre otras actividades. Este bosque de Calanterique nos pertenece a todos, cuidarlo y preservarlo es nuestra función principal. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.